¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a... ¡Guarme con Martina! ¡Martín! ¿Con Titín? Martina y Zorro Y un montón de chicos más, ¿no? ¡Sí! Bien, un montón de chicos más Hoy vamos a mostrar los escondites Acá en Rojo, ¿cómo se dice? En Rojo. ¿Ahora que dejo de bailar? Porque sigo bailando yo ¡Uy, pero si tenés un coso! ¿Y cómo hago con el ángel? ¡Dame! ¡Ahí bueno! ¡Ahí es ahí! ¡Listo! ¡Ahora sí vamos! ¡Ey! ¡Ambú! ¡Bueno! ¡Bármelo colectivo! ¡Ay no! ¡No te voy a ver! ¡Pará! ¡Ay listo! ¡Ahora sí puedo! ¡A ver colectivo! ¡Dale! O cualquier auto Primero tenemos que mostrar los escondites de la cárcel ¿Mostramos esos? ¿O cualquier escondite mostramos? ¡Eh! ¡El toro! ¡El toro! ¡Lo que quieras! ¡El toro! ¡No! ¡Yo manejo! ¡Dale! ¿Vamos a mostrar los escondites de la cárcel? ¡Sí! ¡Ahora! ¡Aca está la cárcel! ¿Le jugamos con el auto? ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos a la cárcel! ¡Vamos! 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 ¿Qué escondite hay acá en la cárcel? ¡Aca! ¡Estos! ¡Ahí! ¡Hay uno que puede mirar con las cámaras de seguridad de toda la ciudad! ¡Ajá! ¡Sale! ¿Y acá arriba? ¡Acá! 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 ¡Acá estoy! ¡Vengan! ¡Acá! 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 ¿Y ahora? ¡Este! 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 ¡Acá dentro! ¡Sí! ¡Este! 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 ¿Qué es esto? Acá guardan el blanque de agua, ¿no? Ahí voy abajo Hay otro más, chicos. Ahí les muestro. Estamos todos abajo. No sé si ustedes lo saben de este coso. ¡Vamos! ¡Ah! El escondite de... ¡Ajá! De la cárcel. ¡No! ¿De la cárcel? ¡No! ¡Ah! ¿De la cárcel? Lo primero es esto. Que se puede hacer así. Hace abrir y cerrar. Acá miren. Hay cosas acá miren. ¡Ay! ¡Vamos! Vamos a tocar ahí. ¿Viste escondite? Ajá. Para salir de la cárcel. Para salir de la cárcel. Así escapamos. Yo te he sentido como un ladrón. ¿En serio? ¡Bueno! ¡Vení! Vení, cerro. Vení, vení. ¿Dónde estás? No sé cómo subir ahí. No sé cómo subir ahí. Bueno. Este es escondite. Después el escondite que está... ¡Oh! ¿Quién cerró la puerta? Acá es. Sí. Sí. ¡Eh! ¡Titín! El escondite ese de... Del... El que es para entregar al banco. ¿Vamos a ese? Sí, dale. Dale. Ay, no me acuerdo. ¿Cuál era? Por acá ya sé, mirá. ¡Mira, Titín! ¡Mira, Titín! ¡Mira, Titín! Síganme, chicos, que habría ido ya a robar el banco. ¡Tapón! Y ya tengo plata. ¡Ya robamos! Bueno, subimos al colectivo. ¿Yo manejo? Esperanza. Es de mí. Suba. Esperen, esperen. Yo pongo en mi auto. No. No, subí y llegamos todo en mi colectivo. Ahí puse el colectivo. Eso no es mío. Este es mío. Bueno, dale. Yo te sigo. Este es de otra persona. No, mira. Te olvidaste, Titín. Suba en cualquier auto. En cualquiera. En cualquiera. Tito. ¿Por qué hay otro colectivo? Vamos a... Vamos a... No. El del banco. El que está enfrente del banco justo. Este. Creo que se llama... Sí, ese. Sí, ese. Vamos. 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 Hay dos escondites. Dos. 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 Vení, Titín. Vení, Titín. Vení, Titín. Acá. Vamos a ver. Se va acá, Titín. Vení acá. A ver, se entró. Bueno. Este es el primero. Vamos a buscar el... Hay armas. El de escondite y ya vamos a robar el banco. Sí. Ay. Se cerró la puerta. Ay. Te veo, chico. ¿Eh? Jajaja. Ahí te veo. Vámonos en la puerta. ¡Vámonos! Ahí te abro. Ahí te voy a abrirla. ¿Es que se encerraron todos ahí? Chicos, ¿agarraron la bomba? Sí. Yo... Espera, espera, espera. Bueno, yo tengo... Ya te abro. Sí. Yo agarré la bomba. Sí. Sí. Bueno. Vamos. Vamos a robar, bar, 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 bar. Sí, sí. Vamos a robar, bar, 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 bar. Ah, no se puede decir eso. En cámara. Vamos a robar. No se puede decir eso en cámara. Bueno. No. Dale, ponle la bomba. Hay que correr. Agarra una planta. No pasa nada, chiquitín. No mentira. Vamos. Ay, los dos agregamos la planta. Corran, corran, corran. ¿Qué fin? Vamos de barco. De barco. De barco. De barco. Ahora, anda, hazlo. Pasanos. Sí, chiquitín. Estamos olvidando el marciano. Dale, corran. Sí, chiquitín. Sí, chiquitín está encerrado abajo. Lo voy a ayudar. Ay, pobre chiquitín. Ahí, vamos, chiquitín. Vamos. Dale. Ahí está, de nuevo. Dale, chiquitín. Vamos. Déjalo encerrado. Ay, pobre chiquitín. Qué lindo, chiquitín. Qué lindo, chiquitín. Qué lindo, chiquitín. Chicos, le quiero decir algo. Chiquitín, espérame. Chiquitín era malo. No sabías que chiquitín era malo. No sabías que chiquitín era malo. Déjate. Vamos. ¿Dónde está? ¿En qué correctivo está? En este, que está muriendo. Esperá, esperá. Ahí subimos. Vamos. Vamos. Dejá, chiquitín. Si no, no podemos subir. Eh, chiquitín. Ay. Listo. Listo, vamos. Pará, los dos están ahí volando. Y si estamos adentro. No, mirá. Vamos, chiquitín. Dejála. Vamos a nuestro auto. Ay, ¿dónde está nuestro auto? Acá. No. Vení, chiquitín. Vamos a nuestro. No nos quieren llevar. ¡Ah! No. 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 Uh, esperen, chiquitín. No, he robado. Ay, chiquitín. Vamos, no te juntes con esa chica. Eh. Dos colectivos en el agua metió. Yo no puse ese colectivo. Es otra. Vamos. Estamos tardando mucho y ya va a llegar la policía. Ay, es cierto. Ay. Vamos a robar un banco y estamos perdiendo tiempo con los colectivos. Bueno. Ahora vamos al estornito de la montaña. ¡Dale! 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 ¿Cuál es el escondite de la montaña? No me acuerdo. Es uno. Creo que era por allá. Es el colectivo. Dale. ¿Sorro, vos estás manejando? Sí, estoy en el otro colectivo. Vamos. ¿Quién está con vos? Nadie. ¿Hay chicos? No, no hay nadie. Nadie. ¿Sí? ¿Cómo que no? En el mío hay uno. Vamos, dale. En el mío hay uno, solamente uno. ¡No! ¿Qué hacés? ¡Aaah! ¡No me toques! ¿Quién se está manejando? Yo estoy manejando. ¡Oh! Me chocaste en tanto. No, porque yo me crucé y vos me chocaste. Vamos para el escondite de las montañas. No sé, no me acuerdo dónde era. ¿Te acuerdas? No. ¿Y la montaña alta si nos tiramos en ese... ¿Cómo es? ¿En paracaídas? No sé, creo que acá no sé. Es... En aquella montaña alta me parece que... Estamos dando vueltas en círculo. ¡Ey! 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 ¿Me ve? ¿Me están siguiendo? Sí vamos a estar tú. ¡Ey! 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 ¿Y ese colectivo? ¡Ey! ¡Ey! ¿Estás mirando el círculo? ¡Vamos a irme! ¡Dale! Estamos en la plaza porque ahí hay un lugar del que dijiste, de la montaña Ah, en la plaza ¿En la playa? Sí ¿De ahí está? A ver, quiero ayudar ¿Misa casa de tién? ¿Misa casa de tién? ¿Misa casa no estaba ahorita, no? No, sí, ya estaba ¿Nunca la vi? Sí No, es un agente No es mía, no es mía Ok, ¿quién está manejando? ¡Sao! ¡Sao! ¡Corre el chubado! Ojo Ay, mi auto Mi auto, mi auto Pobre auto Vamos a entregarles a casa, chicos Bueno Bueno, pero es de una chica Bueno, vamos a robar la plata ¿Qué plata? Tocá siempre, vamos a tocarle siempre a ver si nos dejen pegar No chicos, nos están haciendo una trampa los chiquitos Grandes, salgan, salgan, salgan ¿Qué trampa? Salgan, salgan Ahí salimos Vengan, vengan Es porque deja la puerta abierta, la cierran y ahí Pero está llorando la chica Pero ella no es Oh no, no, yo colectivo No, se llevan en mi colectivo Yo voy en este colectivo entonces Dale, suban, suban, suban todo, suban todo Ahí subimos A bordo, chiqui Ahora, vamos a mostrar otro escondite Mira camping ahí, un camping, no sabía, miren Pero vamos a ver el cosa Bueno, dale Están en el colectivo del cementerio también Ay, esos chicos nos ayudamos Que suban, que suban a bordo Ese es mi cafar ¿Mi cafar? Necesito Ah, mi cafar Yo subo, suban, vamos de paseo ¿Pero dónde estaba el otro? No sé No sé ¿Estamos todos? Pero este tiene, estamos en el fondo del colectivo Ah ¿Quién más está? Mi cafar ¿Y nadie más? No, y el chico ese Eh ¿No se subió el colectivo? No, está en moto ¿Vas a ver nosotros? Moto Sí Moto ¿Moto? Sí ¿Sabés lo que es una moto? Sí, moto Hacete invisible, Titín Mostrame, chico, cómo estás invisible Con tus poderes Ay, ay, estoy de hecho Chicos Mira Bueno, Azorra ¿Vos no se vas al otro lugar? No sé dónde está ¿El escondite de la montaña? Ajá No, eso es medio difícil de encontrar Oh, ¿qué pasó? ¡Ah! Yo no hice nada Les juro, chicos No hice nada ¿Qué pasó? ¡Supia! 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 Ahí está manejando el pequeño chico Sí Vamos de patrón, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¿A ver a dónde nos lleva? Decirle El escondite de la montaña Ah, el camping Vamos ¿Quién ir? Ah, no sabías que había un camping Sí, ya te dije Sarra ¿Cuándo? Acá me hago Decirle Vamos a preparar Ah, siéntense Vamos a ir a una fogata y a cantar ¿Estecita? Mira, papá No, esa no Vengan, chicos Ahí me siento, pará ¡Mete mi fuego! Acá vamos a comer, a ver Mirá, ahí puse mi carpa ¿Esa es la amarilla de tu carpa? Sí, la amarilla de tu carpa Está en el medio del paso ¡Uy! Se la dejó la lluvia No se metan en mi casa Vamos adentro, vamos a dormir ¡No! ¡Es mi casa! ¡No! ¡Es mi casa! ¡Ahora es mía! ¡Es mi casa! ¡Es la cama tuya! ¡Mmm! 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 ¡Ja, ja! ¡No está más! ¿Eh? ¡Está afuera! ¡Está afuera! ¡Dale! ¡Poné la cama! ¡Pero es mía! ¡Es mía, es mía, es mía! ¡No! ¡Sí que llueve! ¡Mirá! 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 ¡Tintín no debes dormir vos! ¡Psss, psss, psss, psss! ¡Uy! ¡Uy la bebla sigue lloviendo! ¡Aca! ¡Eh! Bueno ¡Tintín, sí quédate! Yo no quiero dormir la carrera Por acá no estás escondite ¿no? ¡No! ¡Ay me estoy quemandooooo! Estamos al lado de un puente ¿Qué dice? ¿Quién dice? Robar dice ¿Quién dice eso? Una chica Bueno dale Bueno ponerle que sí ¿Cómo que sí? Robar Robar ¿Robar? ¡Oh pusiste robar! Sí te pregunté A ver ¿Cómo vas a comer esto? ¿Qué para comer? Este es mi papi Ay yo le conquistaba a mi barba Bueno listo Yo no quiero comer más Chicos Ay estoy herido ¿En serio? Yo soy hospitalera Ay chicos me licoramos Ay no 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 Ahí te ayuda Este es herido Es que me estoy herido Chicos Este es herido Ahí te ayudo ¿Qué es mi papi? Ahí te la esperas Espera esperas Espera esperas Espera esperas Espera esperas Espera esperas A vos papi Lleveme al hospital Ay te sebo Vení al lado mío ¿Dónde estás? Ay no estás ahí Ayuda Chicos A vos papi Ayuda Nadie me ayuda Te estoy ayudando zorro Vení a upa mío Dale Le estaba ayudando Ay ¿Me llevás al hospital? Sí vamos A revivir a zorro loco Necesito una cirugía Me tiraron un tiro Dale Subí Titín No Que hasta ahí Ya vamos Titín Ya vamos Que hasta ahí Que ya venimos No El Titín Lo va a dejar solo No Está bien Lo vamos a dejar Para Porque al uno Pero Titín Ayuda Anda a buscar a Titín Bueno Vení Titín Vení No lo tenés que dejar Ahí voy Titín A nadie hay que dejar Atrás Para Esperá 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 Prendí las luces Leja Anda a buscarlo Acá está Nomás Ahí está En el otro colectivo Vení Titín Vení Vení Titín Subí Dale Ven Ven Suban Todos Suban Porque es como cinco colectivos Esta es la No Tres hay Vengan Suban 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 Arroz ¿Qué pone tantos colectivos? Los chicos ¿Qué chicos? Los chicos Farro ¿Listo? Chuchu Me estoy desangreando Me estoy desangreando Estamos tardando mucho Llegame en el hospital Te estamos llevando Papá Acá Acá Ayuda Me voy a pulir Huesos Huesos Lo tenemos que poner acá En el zorro ¿Qué se ponga? ¿Qué se ponga? Ay ¿Eso si yo En la foto? No ¿Eso si yo? No ¿Qué haces Esqueleto Dentro mío? Ese no es Esqueleto Mirá Esto me duele Ay 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 ¿A dónde me dispararon? Tres tiros me dieron Ay 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 Vamos Me tiene que operar Tres tiros Tres tiros Subí 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 a upa Con el pollo en la mano Dale Subí a upa ¿Dónde? Estoy tirado en el piso Dale Subí a upa Dale Subí Subí a upa Agarrame Dale Ya te agarré Es la camilla Dale Ahí ¿Me subo a la camilla? Sí A ver cómo salto Dale Ahí estoy Opérenme Te tengo la vacuna Te tenemos Con él Dale Vení 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 Sentate ¿Quién? Vos ¿A dónde querés me siente? Acostate Ahí ¿Me tienen que operar? No Acá Esta es la sala de cirugía Ay Mirá cómo quedé Estás bien Listo Ya está Ya te lo arreglamos ¿Estás bien? Sí Ajá Vamos Bien Vamos Vamos con los chis Vamos No, te veo raro Ajá ¿Me ves? Esperame Hola Pepe Esperame ¿Me ves? Sí Se sube ¿Me ves? Sí Dale Sí Es como un pescado ¿Me ves? ¿Cómo subo? ¿Escafar se queró? A ver Pero vos Búscalo a ver Ahí está ahí arriba Dale ¿Vamos? No Acá no A ver La voy a esperar a encafar Acá no Papi ¿Ya está en el colectivo o no? No está en el colectivo En encafar Ah Acá está en encafar Sí Se fue por el otro lado En encafar Subí Ahí vamos Listo ¿Viste o qué? Los bomberos, ¿no? Chicos Vamos a mostrarle escondites Que hay en la tumba Ajá En el cementerio Pero ya nos fuimos ¿Eh? Pero ya nos fuimos Dale Vamos al cementerio No me acuerdo más cosas Pero no hay nada Está en el escondite del cementerio El de la montaña El del banco Sí, se lo pudo El de la cárcel El del hospital Nos mostramos Sí, ya lo saben los chicos ¿Ya lo saben? Algunas no Algunas no Algunas no Las vamos a mostrar Ya lo vieron Ay, no Mirá la tumba esa Que está ahí abierta Ya me enterraron Adiós Voy a ser donde escondite Pero mirá esa tumba ¿Qué hay adentro? No hay nada Estoy yo en el fondo No te veo Me operaron más ¿No me ves? ¿No ves? No te veo Estás ahí saltando Ahí te No puedo salir Ayúdala, ayúdala, ayúdala Ahí está ¿Me sacaste? Sí, van Bueno, chicos Vamos a mostrar ahora El escondite que hay en el hospital Dale, ¿dónde estaba? Acá estaba Dale, dale, dale Llevame Dale, llévame ¿Acaso? Sí, como un sombrero Dale Ay, mi cabeza No puedo entrar por vos Me estás pegando el cabello Dale Dale Listo Ahora voy a entregar Que venga Titín Ay, ¿por qué no soltaste? Titín, Titín, vení, Titín Vení acá Te quedaste Te quedaste acá Pará, quedaste acá Del lado mío Si no Si no, no te puedo alzar No sé qué va Ahí te alzar Para, para, para No puedo Vamos, Titín Ahí viene Titín ¿Tienes que pegar? Sí Hola, Titín Míralo, un secreto Guau Este es como una parte del hospital Que está abandonado Ajá Mirá ¡Ah! ¡Un marciano! ¡El Titín! ¡No, un marciano! ¡El Titín! ¡No! Este es marido Este es el que está acá ¡Un zombie! ¡No! ¡Ah, un zombie! ¡Ah! ¡Acá! ¡Acá! ¿Quién es el marciano al lado tuyo? Casi está el marciano del cuero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué loca! ¡Ay! Vamos, Titín ¿Qué haces? Oh, esa silla es para experimentar, no sé. Podemos experimentar con ese negro. Titín, ven a esta silla. ¿Les cuento la historia de esto que pasó? ¿Cómo fue? Sí. ¿Qué pasó? Mira, esto poco a poco estaba abajo. ¿Qué pasó? Nos sentamos acá. Esto no funciona más. ¿Cómo se sentó acá? No, no. Mira. No, para. Titín, ¿estás chorriando agua verde? No, no es. Estás chorriando agua verde. Yo estaba ahí. Voy a un pa mío. No, te miro acá. Bueno. ¿Cuánta historia? En este hospital fue así. Poco a poco estaba este hospital. Poco a poco se fue destruyendo. Este hospital estaba abajo. No, no arriba. No, no arriba. Estaba abajo. Ajá. ¿Y cómo está arriba ahora? No sé. No sé. ¿Y cómo está? Y después la subieron arriba porque había alguien malo. ¿Y después subieron arriba? Después se convirtió en malo. Sí. Sí. El cirujano y el toro de malo también. Sí. Sí. Y después vino acá y hizo el chile. ¿Y quién puso el chile? 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 Sí. Sí. Después de eso se convirtió en malo. ¿Sí? ¿Qué noto? Y después se puso acá y listo. Así fue el final. ¿Y se murió? Vamos a la parte de abajo del hospital. La parte más linda. Sí, esto está re fea. ¿Dónde es como un zombi? ¿Ya bajaron? No. ¿Dónde salieron? Estamos subiendo. Bueno, ¿sabe qué? Ya mostramos el escondite del hospital. El de la cárcel. Ajá. El de la montaña no la encontramos. Pero está por ahí, por sí que busquen. Está ahí una escondite ahí en la montaña. Ajá. El del banco, para entregar el banco. Sí. Sí. Está al de la... Hay una casa también, el de cementerio. ¿Cómo están todos? No sé. Después vamos a buscar un escondite. ¡Escondite! 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 ¿Yo voy a buscar a Zorro? Sí. Está ahí en el salón de los videojuegos. ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ay! ¡Ay, te olvidaste, Tichín, también! ¡La estoy buscando! ¡Te estoy buscando! ¡Nos estamos separando todos! ¡Dale! ¡Ay, no se me chucan! ¡Dale, Zuby! ¡Dale! ¡Dale, Zuby! ¡Dale, Zuby! ¡Dale, Zuby! Llega, ahí no puedo subir. Mirá, mirá por esto, fuera. Sí, sí, deja el colectivo quieto si me puedo subir. Ahí está, vamos. Busca a Titín. Titín está cerca del agua, de la fuente, por ahí. En donde está en el departamento. Ahí, ahí está Titín. Hola, Titín. Es ese bosco verde que está ahí. Sí, Titín. ¿Ya quiero ir? ¿Ya quiero ir? Subí, dale, acá y subí. Está arriba, acá en el sello de mi casa. No, acá, mirá. No, acá y subí de nuevo, Titín. Acá está, acá. Acá y subí de nuevo. Chuki, chuki, chuki. Chubi, chubi, chubi. Ahí está, ahí está. Vamos a tu casa. Sí, acá está. Acá nomás está. Acá está, ya. Mirá. ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Pipi! ¡Vamos! Hasta acá. ¿Esa es tu casa? Sí. Abandonar a la pervijita. O sea. ¿Seguro que estás en casa? Sí, sí, sí. ¿Esa es chica? Sí, sí, sí. Bueno, ¿vamos a bailar? Ajá, un poquito. Y así nos despedimos. Bueno, amiguitos. Bueno, amiguitos. Hasta acá llegó este video. Hasta acá llegó este video. Ajá. Lo que dijo él. Lo que va a hacer a nuestro canal. Ajá. De... Jugando con Martina. Y... 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 Esa es re loco. Y aquí ve la campanita para ver... Más videos. Más... Divertivos. ¡Adiós! Bueno, y todo esto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Adiós. Adiós. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.